Entiendo que le parezca extraño que esté aquí, pero todo tiene una explicación. ¿Y qué es lo que pasa en esta casa? Nadie se va a acostar a dormir, Aguirre. ¿Y usted qué está haciendo aquí todavía? ¿Y usted? ¿Qué pasa? ¿Me interrumpo algo? Perdone, ¿usted es...? Mucho gusto. Soy Inés. Mucho gusto, ¿cómo le va? No, 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 inquieto ahí, Camacho. A usted ya se le están pegando las malas mañas de esta cocina. Escuchar conversaciones privadas es de muy mala educación. Nora, no es por chismoserías, es por seguridad. Además, déjeme ver quién es esa señora, venga. Ya veo, ahí está Aguirre. Nadie está peleando, nadie está gritando. No pasa nada, no tiene que ver ni con usted ni conmigo. Así que tranquilo, a dormir, tranquilo. Hasta mañana, Nora. Que duerma. Un placer conocerla, yo soy Paz. Doña Paz, ella es mi vecina, Inés. Quiero presentársela porque ella está acá, porque vino a visitarme. No, vino a visitarme porque esta no es mi casa. ¿Cómo se le ocurre? Sino que lo que pasa es que como yo quería salir con Juan Manuel y no pude, entonces ella va a salir conmigo a tomarse un traguito porque como Juan Manuel no sale sino hasta mañana, entonces... ¿Cómo así, Gabriela? Si yo le dije que la llevaba a la casa. No, sí, yo sé, pero de todas maneras, como yo estaba tan programada para salir con usted a hacer algo rico, pero no nos dejaron. No pudimos. Entonces yo dije, bueno, me llamó mi amiga y dije, vamos a tomarnos alguito y nos vamos. Camine. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué hora se desmayó? Eso seguramente es un viento encajado. No, esperen que yo tengo una cosa que le pueda ayudar. Ya, vengo. ¿Estás bien? Lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? No me hagas esto. Vete. Esto es todo lo que te preocupas por mí. Preferirías verme muerta, ¿verdad? Es que usted nunca hace eso. Ah, bueno, pues voy a empezar a hacerlo porque estoy más aburrida que un caballo en un balcón en ese apartamento. A ver, tómese estas goticas. Esto le va a ayudar. Eso. Papá, tenme aquí, tenme aquí. Ya me siento mejor. De todas maneras. Gracias. De todas maneras, tómese. Sí, sí, sí. Yo creo que fue un bajonazo de azúcar. Seguramente. Muchas gracias. Tan bello usted. Gracias. Sí, qué pena haberlos incomodado. Tómese, tómese todo. Sí. ¿Nos vamos? Sí, vámonos, vámonos. ¿Las puedo llevar, señora? Por supuesto, aquí rellévelas. Dígele a Ricardo. No, no, yo estoy bien del brazo ya. Bueno, señora Gabriela, mucho gusto en haberla conocido. Y desde luego usted también, señora. Encantado. Bueno. Que les vaya bien. Sí, sí, gracias. Gracias. Permiso. Hasta luego. Con gusto. Permiso. Ay, ay, ay. No me digas que tú también te me espermaste. ¿Quieres unas goticas, papá? No, 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 no. Por favor, no, solo que estoy... Ay, cansado, muy, muy cansado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.